¡Hey! Muy buenas chicos, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en el canal, ya estamos en el segundo episodio de esta sesión de Pokémon Sol y Luna ¡Qué joder! Putamente episodio LOL el anterior, si no lo habéis visto me la suda, os voy a hacer spoiler Puto, me... Kreninja, Ash, la madre que me parió, todavía no he mirado si se le han subido las defensas o no Este es muy LOL y lleva un Maskerine en el equipo, lleva a Salasle, lo cual es un peligro porque es muy rápido Puede superarse a mi equipo fácilmente, lo único que lo para gastar, lo para gastar Del resto, cuido con Scizor, tiene uno que es débil por 4, tiene uno que es débil por 2, a rocas Veo prioritario meterlas de primeras, Gliscor lo llevo con Trampa Rocas porque prefiero llevar a Marwa que un poquito más ofensivo Con Willowiz y Gliscor con Estivo, ¿vale? Me gusta más el set de Gliscor con Sword Dance, pero sí es cierto que prefiero Marwa con Willowiz Vamos con Gliscor, Scizor, perfecto, Trampa Rocas, en el primer turno, Trampa Rocas Él no me puede tocar a no ser que lleve el Sword Dance, lo cual sería muy LOL De hecho tiene de vuelta, perfecto, porque además soy más rápido que él, al menos en primer turno De hecho sí, creo que se le aumenta la velocidad cuando me evoluciona, ahí está, me mete su propio Gliscor Al cual no le hubiera podido tirar knockoff al cambio, que ya no sé jodidamente hablar No le voy a tirar knockoff porque su equipo aparentemente no lleva un healer, ¿vale? Uno que cure los stats Pero tampoco tengo ninguno que pueda entrar ante un terremoto de gratis, aunque a lo mejor tira el knockoff al cambio, ¿vale? Así que vamos con Ninetales, el cual va a meter el granizo en el primer turno, estará bastante bien Me tira la mofa, de puta madre, no puedo meter el Aurora Bail, pero puedo tirar el Free Trey que te va a matar a ti Pero como va a entrar Scizor, vamos a meter a Marwa Vamos a meter Marwa porque va a entrar Scizor Ahí está, perfecto, buena esa predicción, esa sí que me ha gustado Ahora seguramente entrará Toxapec, él será más rápido, puede tirar y de vuelta, vamos con terremoto Como me haya salido esta predicción ya me voy de la vida, me voy de la vida Toxapecs, por favor, Toxapecs, por favor, Toxapecs, listo Puta vida, puta vida, puta vida, puta vida, puta vida, puta vida, vale Vale, 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 vale Tiro mofa Tengo tentaciones de sacar a Gavastro En general es un equipo bastante débil ante el lado físico Y al tener a Gliscor, pues es que Gliscor contra Gliscor no tiene ningún... No sé, golpean mutuamente, ¿vale? Yo voy a poner el timer y voy a tirar de Sarp Ahí está, le quito su propia Toxicor, dime que tiene su orden Es peligroso porque tiene su orden, me quedan dos turnos de granizo Así que vamos a sacar a Sun Slash El cual con Icicle Scrax no lo llevo firme, pero creo que podría matarlo Menos mal que me ha metido Novo, me ha quitado la vida espera, lo cual puede significar que me lo va a matar Pero a Icicle Scrax yo le forzo a cambiar, no me la puedo jugar porque está más dos y se puede superar a todo mi equipo Fuera, me lo quito encima, tiro a Icicle Scrax y te obligo a cambiar Me da Maciso, en este turno no te voy a predecir nada Ahí está Podría meter a Marowak Soy más rápido en este turno, pero no tengo ningún ataque super eficaz Aunque sí es cierto que resisto sus dos Stab y él no aprende Vamos con Terremoto Él no aprende un ataque que me golpeé fuerte Aprende respiro, claro Aprende respiro Sí, 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 sí Dije, yo a lo mejor le mato No, 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 olvídate Defog No tengo ninguno que si me baja las características No Vale, vamos con Firepins No me la voy a jugar No me la voy a jugar a tirar Firepins No, no sé No me la juego a que me saque al Glyxcord No, ahora me sacará Toxapex Y se reirá de mí en mi cara, me da igual Bueno, estoy jugando un poco así a lo loco Pero bomba Toxapex Bex, Bex, lo sabía No le quemo, putada Pero bueno Tengo un cambio gratis que es Gastrodon No quiero quemelo No quiero quemelo No quiero No quiero que me lo intoxiques Pero no tengo otro Y no quiero que me lo quemes Y si me tiras Toxico al cambio Vamos con Glyxcord Qué cojones Si este bicho, si me tiras Caldar No me va a tocar nada Toxic Spikes Trampas rocas No tengo ningún problema Yo te tiro las trampas rocas Porque si tú te las quieres quitar Me quitas a mí las Toxic Spikes Es la ventaja Vale, y ahora yo tiro Terremoto Si me saca Glyxcord Vale Sácame a Glyxcord No hay problema Te saco yo un turno limpio a Sunslash El cual sería Más rápido que tú Vale Ahí está 50% de vida Supongo que tendrás los restos Ahora mismo yo no puedo cambiar Exacto Podría tirar una cofa al cambio De hecho lo voy a hacer Voy a tirar desarma al cambio Porque es lo que supongo Vale, me tira Esa mierda El búnker ese Raro Y voy ahora con Terremoto Porque él dirá Vale, pues me voy a quedar en pista Y así le voy quitando vida No, me saca Glyxcord Que hijo de puta Pues vamos con Salmas Antes Antes Tiro un knockoff al cambio No me la voy a jugar Salasle Tanto Salasle Greninja Si es verdad que me vendría bien Pero tengo otras cosas para Greninja Vale, no me importa que Gastron se intoxique Se va a acabar intoxicando en todos los combates Todos los combates que juego Ahí está Llego a sacar Sunslash Y muero Todos los combates que juego Este acaba intoxicado Vale Así que no me importa que en este combate lo acabe Porque yo ahora puedo tirar Un Escaldar A lo que sea Que algo voy a A tocar Vale, se queda en pista De hecho podría haber tirado el rayo hielo Pero Podría haber tirado el rayo hielo De hecho ahora de terremoto me va a matar No tengo nada que evada el terremoto Ahí está Pero puedo sacar a Sunslash Vale, puedo sacar a Sunslash Tirar a ese que les quieras Si me saca Tox Apex Tengo No más ataque Pero si que se llevaría un poquito de daño Siso Vale, Siso A ese que les quieras 12 Es que Siso es un problema para cargármelo Porque Marwak entrando todo el rato Se va a intoxicar Nunca caigo en este bicho Voy con Firepunch Voy con Firepunch Me la suda Es que voy a ir con Firepunch Siempre voy a ir con Firepunch Méteme a Gliscor Por favor Méteme a Gliscor Méteme a Gliscor Ahí ya está Perfecto Perfectísimo Gliscor Oh, ese crítico Cómo me ha gustado Cómo me ha gustado ese crítico Vas a tirar Terremoto Va a tirar Terremoto en este turn Oh, tiró a Noco Tiró a Noco No tiene Rus Tiene Moffa Vamos con Sunslash Vamos con Sunslash Me la voy a jugar Porque como Como tire Terremoto Me mata Sunslash, ¿vale? Como tire Terremoto Me mata Llevo 7 minutitos Casi 7 Oh, cambia, cambia Oh, hijo de puta Hijo de puta Joder No puedo tocarle De ninguna manera, tío No puedo tocarlo Obviamente el Rapid Spin Es que quita Turno inútil Un turno jodidamente inútil Que si tiro Si tiro y de vuelta No puedo hacer otra cosa Voy a tirar a ese Que el Scratch ¿Por qué tengo que ser más rápido, tío? ¿Por qué tengo que ser más rápido? ¿Por qué no puedo ser más lento Por una vez en mi vida? ¿De verdad? Oh, ¿por qué no le llevas Max Speed? No me sé el 7 de Megasizor Porque nunca lo he jugado Salasle Vale Y Gastrodon está muerto No puede entrar Marowak Porque si no No tengo manera De tocar a Scissor Puto Salasle La madre que me parió Voy a confiar En que tiene un ataque De tipo veneno Voy a meter a Gliscor Poder Z De tipo Fuego Adiós 3-6 ahí Me la suda Voy con Sarpido En este turno Es más rápido Voy a tirar Crunch Previviendo el cambio Al Toxapex Pero no voy a Megavolucionar Maskerine Pero no me sale el Maskerine ahí No sale No sale No sale el puto Maskerine ¿Por qué tienes intimidación? Puto Maskerine, tío Voy a protegerme A ver qué tiene Perfecto Ahora hacía más 2 Tiene de vuelta, tío Tiene un poco Tiene de vuelta Puto Scissor Los problemas que me está dando, eh Voy a meter a Nintels ¿Por qué voy a meter a Nintels? Pues lo necesito Es que no puedo seguir jugando Siempre a lo mismo No puedo No puedo Porque voy a caer en un problema En el cual Él me va a seguir debilitando Y yo no puedo hacer nada En el momento en el que me cargué algo Que no sé Algo me cargué Segurísimo Este bicho tiene algo para tocarme Pero ¿Por qué no me metías a Lassler? ¿Por qué no me metías a Lassler? No lo entiendo Podría tirar Aurora Bale Pero es que si se queda en pista Me lo cargo Tiene ganas Yo ya no sé Qué set de Greninja es Si es el físico Si es el especial Yo no pienso ya Yo no pienso en esta vida Yo voy a lo que voy Tiene el puto Maskerain Ante el cual Yo no puedo hacer nada Voy a tirar protección De hecho voy a sacar a Marowak Me la suda Saco a Marowak Ahí está Ahí está Joder Gliscor ¿Cuánta vida tiene? 29 Toxapex No me deja verlo Necesito ver la vida Toxapex 61 Está en rango de terremoto Fire Punch Está en rango de terremoto Me la suda Voy a tirar Fire Punch Porque si entra Greninja Vale Si entra Salassler Vale Pero si entra Gliscor Muere Si entra Toxapex Muere Si entra Sisor Muere Vale Sticky War Perfecto 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 Bien 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 Voy a morir en este turno El me sacará Greninja Salassler Y listo Me matará Y yo no podría hacer nada Para evitarlo Al intoxicarse Marowak Eso me lo ha jodido Me la Marowak no tiene forma De recuperarse vida De hecho Soy más lento Voy a tirar Shadubon Por el que iran Ahí está Tengo 3 turnos de Granizo Los cuales los voy a aprovechar Voy a Esta mierda Me da igual No sé cuál será mi velocidad ahora 3-3-4 Le da igual perderlo Voy a tirar El El Ace Que les queráis Le da igual perderlo Le da igual Me sigue metiendo a Shadubon No sé por qué Al Maskerine no estar Vale Al no estar Maskerine Si consigo que no esté Shadubon Delante mío Voy a tirar terremotos Por debilitarlo un poco Es que tengo que hacerlo retroceder Tengo que hacerlo retroceder No tengo otra forma De ganar el combate En serio No me he quitado Soy tan estúpido Que no me he quitado La Sticky Web Llámame Subnormal Llámame lo que quieras Pero no me he quitado La Sticky Web Es que soy Soy jodidamente Subnormal Y sin un boost en velocidad No me voy a Cargar a su equipo Así soy más rápido Tengo que hacerlo retroceder De cascada Y matarlo en el siguiente golpe Tengo que hacerlo retroceder Por fallarlo Por fallar Ya está Era lo que necesitaba Ahora me protejo Tengo que hacerlo retroceder Una vez más Mi única forma de ganar Es hacerlo retroceder Ahí está Vamos con Mega Evolución A por dos Soy más rápido que todo su equipo Vamos con cascada Hacerlo retroceder No lo hago retroceder Y pierdo ¡Vamos! ¡Ay! Qué combate más Más feo Tío Que se ha Se ha atragantado Ahí en medio Se ha atragantado No me ha gustado Este combate Lo digo yo No me ha gustado nada Pero nada de nada Monada Es que se trabó en medio Por el cambio De Toxapex A Giliscor Giliscor Toxapex Giliscor Toxapex Fui perdiendo yo Mis murallas Y no podía hacer nada Para evitarlo Pero bueno No sé Espero que os haya gustado Si es así Dadle a like Suscribiros para más Y nos vemos en próximos vídeos Es todo ¡Adiós!